Que será de ti, a veces pienso que un día volverá Porque tú al fin, también mis besos muchas veces lo darán Que será de ti, si cada noche está preparada de mi mamá Es que yo sin ti, soy tu barco que no se ve los demás Que será de ti, si cada noche está preparada de mi mamá Que será, de ti, si cada noche está preparada de mi mamá ¡Ey! ¡Ey! Solo soy tu alma perdida, de mis espaldos en la nueva vida Tu recuerdo la enterró perdida, pero yo no meビjano Dios es asesina, y ahora soy, un arma perdida. Solo soy, un arma perdida, cuando se me muere la vida, un arma perdida, cuando se asesina, y ahora soy, un arma perdida. Solo soy, un arma perdida, cuando se asesina, y ahora soy, un arma perdida, cuando se asesina, y ahora soy, un arma perdida. Por la arena, la crema tierra. Por que la quiera, apagar, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Chico Mambo Promotions.